Pero muy bien, y ahora sí cuéntanos de Zac Efron, mi querida Moni. Claro, porque Zac Efron otra vez regresó a Liz High y bueno, él causó muchísima sensación en redes sociales porque toda la gente decía que por qué él subió la foto, que por qué regresó ahí. Y pues bueno, hace unos días también surgió que Zac Efron pues ha estado dando mucho de qué hablar y bueno, ahora está de nuevo en la escuela de High School Musical. Ay, me acuerdo cuando estábamos chavitos, ¿te acuerdas Miguel? Que la disfrutamos. Oigan, esa no es de su época, por favor, ustedes vayanse allá a vernos. No, Miguelito es de cachún, cachún, rara, más o menos. Está loco, es la tuya. Pero Miguelito es más de mi edad que de la tuya. ¿Qué edad tienes, mi hija? Nosotros tenemos 20, ¿y tú? 20, 20, 20 en cada pata de cuentas. ¡Ay, señores! ¡Está usted bien informado! Pásale, Pau, pásale. ¡Estos fueron los favoritos! ¡Ahí, Santa! ¡Ahí, Santa! ¡Ahí, Santa! ¡Gracias!